Muy buenas chicos y chicas de Brother Epic aquí, Joao, en un nuevo video de Pokémon Tragicard Game. Hoy me acompaña Mario. Hola, ¿qué tal Mario? Hola chicos. Hoy vamos a hacer algo muy especial y tenemos algo preparado que seguro será épico. Épico, recuerden esa palabra cuando estemos haciendo todo lo que vamos a hacer hoy. Primero, hemos comprado este paquete. Ya lo había grabado cuando lo compré, pero sin culpa no se me grabó. Menos mal que no fue la apertura, sino esto. Pero he comprado este paquete. Me dio a Darkrai una moneda de Cherneas, que es este. Ya muestra la moneda. Y abrimos los paquetes de esto. Aparte de eso, tengo otros paquetes. Este paquete lo veo bien. Vamos primero a revisar a Darkrai, a ver si vale la pena, ¿no? Yo quería ese. ¿Tú querías ese paquete? Sí. Aquí está el Darkrai y ahí el paquete. Vamos a ver qué tiene. Está en inglés. Empezamos mal. Empezamos mal. Pero tiene Inno Blast, Inno Bola o Inno Láser. Eso es como, no Blast, no es Láser, sino es como un rayo. Sí, lo duermes. Queda dormido el Pokémon Defensor y quita 30. Está bien. No cuadra en mi equipo porque es de tipo siniestro. O tal vez sí, pero ya veré yo cómo lo agrego y qué hago con esto. Pero esta carta por los momentos no está en mi equipo. Tu oponente se ha dormido. Ah, este es como una profunda pesadilla, creo. Si tu oponente está dormido, le quitas más daño. ¿Ves? Le quitas 30 más daño. Oye, eso está interesante. Me gusta esa habilidad. Lo puedes dormir y después le haces más daño. Ahora, ya ignorando Darkrai. Ah, a zona de juego, que es donde debe estar. Y aquí está la moneda que nos da el paquete. ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Aquí está la moneda de Chernea. Una linda moneda. No está mal. Y quiero presumir algo. Al fin gané mi primer torneo. ¡Sí! Ahora sí, vamos a lo que habíamos estado esperando todo este tiempo. El opening de... O la apertura de los paquetes. Tengo 12 paquetes de cielos... De cielos rugientes. Dos de duelos primigenios. Que son uno para intercambiar y otro para abrir normal. Y tres de fuerzas fantasmales. Este es el opening más grande que he hecho en mi vida. Digo opening, pero sé que así no se dice. Vamos a empezar. Abriendo todos los de cielos rugientes. Empezamos con el primero. ¿Qué nos sale? Abre tu nuevo paquete de mejora. ¿Vemos? Le seguiste la línea. Sí, eso no es necesario, pero... Las primeras cartas. Pura porquería, porquería, porquería. Bueno, una para pica chicas. Que esta carta sí me serviría. Y abrimos. Y me sale un... ¡Ah! Un Mega Rayquaza. Bueno, bro. Ahí es. No, Mega Rayquaza no. Un Rayquaza X. Está bien. Buena forma de empezar. Sí. Debería bajarle la audio para no reventarles los típanos a los seguidores. Abre otro. Esto es lo que nos ponen para sortearlo. Estos son para sorteo. Estas de las que son de 10. Creo que estos se pueden sortear. Bueno, oigan, oigan. Ya me acabe salió un Rayquaza. Y como yo tengo Mega Rayquaza, será que para el próximo video, para en algún momento, cuando tengamos 100 suscriptores, cuando lleguemos a alguna cifra, haremos un sorteo de Mega Rayquaza con Rayquaza. Para que estén pendientes allí. De los que estén interesados, sigan pendiente el canal. Y abrimos la siguiente carta y es un... ¡Ah, qué asco! ¡Clecky! O sea, esto sale como carta rara. ¡Qué asco! ¿Cómo no va a salir como carta rara? ¿Es más raro Altaria? ¿De verdad es más raro Altaria? La Pokegola, la Ultraval. La Ultraval, es más rara. El Revivir. ¿Qué es lo demás? El Inca, no sé. Ese Meow que está ahí en el fondo de Inca, es más raro. Abrimos otro. Vamos a ver qué nos sale acá. Perdón. Un Veigon. Mirá, si me sale un Salama... Mirá, el vínculo espiritual de Mega Gallades lo necesitas. No, tú lo tienes. Abrimos aquí la segunda especial. Ah, pura caca. Bueno, o sea, es rara. Miren, Che Ninja. Tampoco es que... Ah, pura caca, pura caca. Fuera aquí caca. Vamos a eliminar estas cartas malas. Mira. No, 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 no. No fue para intercambiarlos, intercambiar no. Así que, de todas maneras, sí tenemos el Rayquaza, que lo tiene Mario. Así que no se preocupen, eso va. Lo de Rayquaza y Mega Rayquaza. Abrimos este paquete. Todos estos son cartas que no se pueden intercambiar aún. Después vemos en los siguientes paquetes cuáles son los intercambiables. Abrimos esto y nos sale un... Uh, un Articuno. Lo malo es que no se puede intercambiar, por eso no... Sí, estas no son tan interesantes. A menos que nos salga una super carta toda rara. Si me sale un Mega Rayquaza, si no se puede intercambiar o va a gritar. El vínculo espiritual, o sea... No, bueno, no se puede dar, pero... Ya tenemos un vínculo espiritual de Mega Rayquaza y que tengo... Uh, un Tundoru. Interesante. Yo tengo un vínculo espiritual también de Mega Rayquaza. Ajá. Tengo dos. Lo de verdad es que Mega Rayquaza no cuadra con mi equipo. Mi equipo va mejor con Mega Charizard. Por eso lo quiero regalar a los suscriptores. Lo prefiero es intercambiarlo. Aquí nada, 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 nada por los momentos. Otras dos cartas raras. La semi rara sería un... ¡Mira un Jirachi! Esta carta es poderosa, ¿viste? La de Deseo Oculto. Puede matar al Pokémon al activo de tu rival de una vez. O sea, tú lo activas, cambias esta o la descarta o lo que sea y en el siguiente turno el Pokémon de tu rival queda fuera de juego. O sea, queda como muerto. No, 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 lo debilita. Lo debilita. A mí me han debilitado con esa carta. Y un Articuno más para el equipo. Articuno sí me gustaría poder agregarlo al equipo. Vemos la siguiente carta. Me gusta más Agdos, pero bueno. Aquí no sale otro vínculo espiritual. Nada bueno. A veces es buena. Sí, es buena, pero tampoco es que... Ya, no me gusta. Otro Tundurus más al montón. Nada excelente por los momentos. Nada que pueda decir... Odio, 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 odio. El esfuerzo abrió otro. Ah, pero es verdad. Me fue nada de abrir otro. Dos Beigon. Yo ya tengo mi Beigon especial, así que no... No me preocupo. Sagdos. Vete, mejor. Vamos a ver aquí. Un mejor Sagdos. Un Victini. Ya lo tengo. Tengo todas esas cartas. Abrir otro. Bueno, Sagdos no lo ha tenido. Vete, mejor Sagdos. Ya te están dando cartas buenas. Aquí lo mejor de este mazo sería Hanlucha, ¿no? No. Hanlucha o máximo. Pero el resto nada. Caca. Curo caca. Y me sale un... Oh, Togekiss. Togekiss sí me gusta. Ese va para el mazo de... Pika chika. Abrimos otro. Vamos, creo que... Este es el último de las que no se pueden intercambiar. Después viene el intercambiable. Hanlucha. Aumentar doble de dragones. Es interesante, pero ya tengo el máximo. Yo puedo usar cuatro. Vemos aquí. Oh. Tengo una nueva para el mazo. Esto sí es interesante. Yo no sabía que estas cartas le podían salir. Oye. Tengo otro Salaman. Llávame. Disculpen la emoción. Esto sí... Vamos a la siguiente. Dejo sin palabras. Estas sí son cartas intercambiables. Las que vienen ahorita. Vemos que no salen aquí. Oh, un doble de dragones. Ah, mira. Ya tengo el vínculo espiritual para el sorteo. Y abrimos aquí. El doble de dragones. Oh. Un Rey Cuasex para intercambiar. Chocala. Y el doble de dragones también que va. Sí. Y nosotros formamos el tercer... El... El... Te da un pequeño retraso, entiéndeme. Abrimos el siguiente. Y es más que nada un... Carga. Un Mega Rey Cuasex. Un Mega Rey Cuasex. Un Mega Rey Cuasex. Un Mega Rey Cuasex. Abrimos aquí. Y nos sale... Mira, veis con intercambiables. Ya me salió toda la evolución de Salaman en este paquete. Me sale el suelo. No es mal carta. Y me sale un... Carving. En serio. Ahora empezamos con un delos primigenio. Sí. Vamos a abrir este y después el de 10 cartas. No, después los que se pueden intercambiar. Sí. De último los que se pueden intercambiar. Después abrimos entonces los de fuerzas fantasmales. Que son los que se pueden intercambiar. Abrimos aquí. Pura caca. Caca de la más pura, ¿verdad? Sí. O sea, no puedes... Tú vas al baño y no haces caca tan pura como esto. ¡Oh! Sí, pero... Pero no se puede intercambiar, pero tengo un Kyogre en mi equipo. ¿Tú puedes decir que tienes un Kyogre en tu equipo? Sí. No aporte nada que me dejan mal delante de los suscriptores. Sí, es amable. Abrimos el de fuerzas fantasmales. A ver. Y nos toca... Nos toca, nos toca... Mira. Cartas de tipo fantasmales. ¡Oh! ¡Ese es buena! ¡Mira! ¡Ese es buena! ¡Sí! ¡Ese es... Y... Esa es como un Pokémon, pero tiene 10 de punto y no te pueden... Y no te quitan una carta. O sea, está bien el sustituto. Esa me gusta bastante. Una doble energía. Bastante. ¡Ese también es bueno! Pon un... Ajá, esto es un silbato objetivo. Toca el silbato al Pokémon. Pon un Pokémon básico en tu pelea de escarte. ¡Ah! 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 ¡Lievani! Yo le tengo rabia a esa carta. A ese Pokémon en sí. Desde el... No sé si jugaron Pokémon blanco y Pokémon negro. El líder de... El tercer líder de Ignacio creo que tiene ese. ¡Ah! ¡Una carta bloqueada! ¡Oh! Eso es... ¿Qué dice? La láctima porque... Ya sé cuál es. Ese es el del... Aj oculto de Lizan. Esa la bloquearon en los foros. ¿Por qué? Léela. ¿Qué haces? Es muy chetada. Algo así. Los jugadores ponen todas las cartas en su pila de escarte en su vara. ¡Ah! O sea, recupera todo lo que sea... Sí. Ok, yo entiendo. Pura caca. Caca me... O sea, me está dando... Mal rollo haber gastado 600 en este mazo. Ellos. En este paquete. Y otra vez la ha bloqueado. O sea, una... Están... Mira, ellos literalmente están agarrando caca pura y se la están restreando por para la cara. En serio que sí. No me han dado nada bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, chau! ¡Oh! 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 Es la más pastillosa de todas. Porque este se esconde. O sea, este ataca y se va. Ataca y se va. Ataca y se va. Ataca. Ajá. Envenena. Y se va. De paso. Yo he tenido la mala suerte de que me contraé. Y es grandota. No, no grandota. O sea, el dibujo completo. Ya. O sea, termina este paquete con la mejor carta que te puede salir de ese paquete. Eso ya es suerte. Ahora vamos a empezar con las... ¿Qué? ¿Se pueden intercambiar? Abrimos aquí. Ya, te dieron el cofre. ¡Ah! Tengo otro cofre. Tengo dos cofres. No sabía. Abrimos. Ojalá. Mira, me sale un Mega Groudon. Un Groudon aquí. Intercambiable. Pegó el grito de la vida. Estas sí son buenas. Nada interesante. Un no sepa. Mira, un Buffalant. El de Megagron. ¿Te imaginas que le salga un Megagron? Bueno, la que viene es para intercambiar. Mira, un E-Docking especial. Ah, bueno. Está bonito. Estas son todas para... Me salió la primera. La segunda. Todas estas son para intercambiar. Ajá. ¿Las daremos? ¿Un Buffalant? Depende, depende. No emocionan a los suscriptores. No emocionan a los suscriptores que después me van a estar avillando los comentarios. Abrimos la siguiente y es nada más que un... Oh. Haz de manga de Aquiles. Esta carta se ve rara. Jamás la había visto en todo el juego. Puedes jugar a esta carta cuando solo tienes una última carta en mano. Pon una carta de agua en tu pila de descartes de tu banca y después robas cinco cartas. Ah, bueno. Ah, está bien. Ah, está bien. Está bueno. Está bueno especial de las ediciones. No sé. ¿Qué abro primero? ¿El cofre? No, los cofres me han dado más cosas. Mejores cosas que paquete. Está bien. Vamos a abrir el paquete. Este creo que también tiene diez cartas. Lo dejo este último porque este te puede dar cartas muy buenas. Se llama Legendary Tessure. Legendary Tessure. ¿Tessure? ¿Cómo se pronuncia? No sabe. Oshawott. Audino. ¡Oh, mira! Esa es rara. Sí, estas cartas son raras. Tú tienes las anteriores, ¿verdad? Las siguientes. Las también. Yo no entendía este símbolo de la familia. Jamás he entendido esta evolución de Tepi. ¿Qué es entre familias? Mira, son dos especiales. ¡Oh! Un Snivy, que es raro. ¡Mira! Aquí puede salir Gavite. O sea, tengo Gible, perdón. Gible, Gavite es la evolución. Te imagino que me salga Gavite y Garcho. No te emociones. O Tangelor para intercambiar. Y al día de anterior. Ajá. Y me sale un... ¡Oh! Un Regiran intercambiable. Toma. Ese gran... Es que... Regiran intercambiable. Esta carta es demasiado hermosa. No me gusta para mi equipo, pero es hermosa la carta en sí. Es tipo fuego, está bien. Bueno, sí me cabe en el equipo, pero tendría que buscar una forma de hacer que... Entra. No. Abrimos lo último. Eso lo fuera. Ok, una carta rara. ¡250! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Me sale una carta rara aquí y... No, pero 250. Es 25. Ah, ah, 25. ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay ningún Caterpie! Con los Caterpie se celebra. Abre el otro. La última. Aquí viene la última. Lo último que abriremos en el día. Bueno, ustedes. Yo abriré otras cosas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así que... Pero me refiero a cartas que te imaginas tú. Mal pensado. Como tú sí tienes plata. Mal pensado. Y abrimos aquí. Y la última carta... No da emoción. Así no, no me... Te odio. Ese es bueno, ese es bueno. Y esto fue todo por hoy. Y esto fue todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse, compartan, comenten si quieren más apertura. ¿No crees? Fue interesante. Aunque tuvimos que reunir bastante para esta apertura. Y si la apertura así de este video llega a más de los 100 likes, que dudo que alguna llegue más así. 50. 100. Hay que ser avaricioso en esta vida. 50. Si llegamos a los 100 likes... ¡A los 3! Si llegamos a los 100 likes, hacemos una apertura de 50 sobres. ¿Te parece? Sí. Una apertura... Hay que reunir 50 sobres, pero primero hay que reunir los 100 likes. Porque arruinamos los 100 likes, primero tenemos los 100 sobres. Ustedes van a tener que esperar. Nosotros vamos a tener noches de 3 noches. Ustedes solamente tienen que esperar. Nosotros somos los que nos muestran noches haciendo los 50 paqueticos. Así que esto fue todo chicos. Un besazo, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¿Estás bien? Siempre hago el... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.